Hola que tal amigos de Androysys Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos de nuevo a la sección de aplicaciones imprescindibles para Android Wear Una sección donde intentamos recomendar y recopilar las mejores aplicaciones existentes para estos dispositivos wearables Como se diría bien, yo normalmente digo wearables para el sistema operativo Android Wear y estos relojes inteligentes Android Bien, la aplicación en cuestión la podemos descargar de manera gratuita en el Play Store de Google bajo el nombre de Mural Watch Face Es una aplicación que existe en modo gratuito y también podemos comprar la versión Pro Cosa que yo recomiendo bastante ya que la versión gratuita viene muy capada Bien, una vez instalada vamos a abrir la aplicación que nos va a aparecer en el cajón de aplicaciones Y vemos como en la primera interfaz que se nos muestra tenemos acceso directo a las fotos de 500px 500px, unas fotos, una galería de fotos muy amplia en la cual podemos entrar por categorías, populares de la calle, etc. Para seleccionar el skin propio de nuestro reloj Bien, aparte de poder seleccionar entre todos estos skins, añadirlo en favoritos, compartir o mandarlo directamente al reloj Tenemos la opción de fotos favoritas, donde como veis aquí yo tengo unas cuantas fotos Y esto en la versión Pro no vamos a tener límite de subir favoritos Simplemente bajamos, le damos al botón flotante de más y nos llevará a nuestra galería donde podemos seleccionar cualquier tipo de imagen O incluso seleccionar, voy a ir para atrás que no he querido seleccionar esta O incluso si hacemos un sweep, pues ir por ejemplo directamente a la galería en vez de recientes y seleccionar de una carpeta Por ejemplo, me voy a ir a los fondos de pantalla del HTC One M9 y voy a seleccionar esta fotografía Por ejemplo esta de aquí, de un atardecer, la cual vamos a poder coger y manipular a nuestro gusto para tomar el detalle que queramos Le damos a terminar y simplemente una vez terminado nos bajamos hasta aquí y ya tenemos la fotografía Para mandarle al reloj, primero vamos a clicar así para cambiar la interfaz y buscar la de Mural 2 Le damos y ya se nos habilita Mural 2 Ahora simplemente para mandarla, le damos al icono del reloj, se pone en negro y ya nos ha mandado la fotografía Como veis aquí la fotografía está en modo de grises ¿Por qué? Porque desde los ajustes de la aplicación, que entramos aquí Aquí tenemos un montón de ajustes para tocar siempre en el modo Pro de la aplicación En el modo gratuito, tan solo vamos a poder tocar estos iconos de aquí Todo lo demás de aquí, todas estas funcionalidades van a estar capadas Bien, desde aquí podemos manipular el reloj del tamaño, que sea grande o pequeño Si vemos aquí y clicamos aquí, automáticamente se han bajado los dos iconos Aquí vemos que tenemos el reloj con la fecha y el día Y aquí tenemos el porcentaje de la batería de nuestro smartwatch Y aquí abajo la del teléfono ¿Qué más tenemos? El tiempo de la posición a la izquierda, mostrar la batería sí o no El color del reloj, lo podemos cambiar simplemente Vamos a quitar esto, me he equivocado El color del reloj, clicando aquí, vamos a poder seleccionar el color que más nos interese del reloj Si yo por ejemplo ahora elijo en naranja, rápidamente veis que el cambio es automático Lo voy a dejar en blanco Y bueno, después tenemos el modo atenuado Si queremos mostrar el fondo en el modo atenuado Cuando el reloj baja la intensidad, si lo tenemos en pantalla ambiental Solo se nos va a mostrar los iconos de reloj y batería Si damos aquí se mostrará el fondo también Mostrar batería, también el color del texto En el modo atenuado Tenemos una opción para buscar mi teléfono Una opción multipantalla Para llamada real Eso os lo voy a enseñar ahora Y también podemos elegir los contactos que se nos van a mostrar en ese modo de pantalla Le voy a dar a cancelar Servicio telefónico Notificación de fuera de servicio Notificación de emergencias Y notificación en servicio Carrusel de fotos Y modo aleatorio del carrusel Esto significa que cada hora se nos va a cambiar la foto que tengamos asignada Y mantener el reloj iluminado durante 5 segundos Ese es el valor por defecto Y si desmarcamos aquí Vamos a poder ponerlo de la manera que nosotros queramos Bien, ¿qué más? Si me voy para atrás Ya he tocado todos estos ajustes Voy a quitarlo del modo gris para que lo veáis Procesado, imagen, en modo gris Lo quito Ya nos vamos al reloj Automáticamente se nos tendría que poner el fondo normal Para asegurarnos de que el fondo se nos pone normal Si no lo ejecuta bien el reloj Nos vamos a elegir Mular Volvemos a los favoritos Y volvemos a clicar para que lo vuelva a sincronizar Y ya debería aparecer, veis El modo a todo color Bien, cosas que tiene interesante Ya podemos pasar, ya os he explicado todo lo que tiene la aplicación En nuestro smartphone O sea, el reloj quito Y voy a acertar aquí un poco el reloj Cosas que tiene interesante la versión Pro Por ejemplo, que clicando en el icono del reloj Nos va a aparecer una especie de lanzador Donde aquí vamos a ver nuestros eventos pendientes Vamos a ver los pasos caminados Y vamos a ver aquí el tiempo de la batería Vamos a hacer un suby Aquí tenemos acceso directo a los contactos Y para encender y apagar el wifi Simplemente clicando aquí Y desde aquí tenemos acceso a la lista de llamadas recibidas y enviadas Y por último, para salir de esta especie de launch tan atractivo Como veis, simplemente por esta funcionalidad Es muy conveniente comprar la aplicación de pago Vamos a volver hacia atrás Y bien, esto es en sí lo que nos ofrece nuestro O sea, Mural Watch Phase 2 Una aplicación que para mí es muy buena Aunque podría mejorar en cosas Como por ejemplo en el tamaño del reloj O, ahora lo estoy poniendo en grande Otra vez En el tamaño del reloj Y o incluso poder ponerlo centrado O no sé, que se pueda manipular algo más Pero en general es una aplicación muy Pero que muy interesante para nuestro Android Wear ¡Suscríbete al canal!